No te ocultes Toma el sabor No soy de los que aman y se van Como otros Del verano Que ha pasado Que dan rastros en tu corazón Y en el mío Cómo escapar de ti Sin dejar de sentir Cómo burlarme a mí Sin dejar de sonreír Cómo escapar de ti Sin dejar de sentir Cómo burlarme a mí Sin dejar de sentir No te ocultes Toma el sabor No soy de los que aman y se van Como otros Del verano Que ha pasado Quedan rastros en tu corazón Y en el mío Cómo escapar de ti Cómo escapar de ti Sin dejar de sentir Cómo burlarme a mí Cómo burlarme a mí Sin dejar de sonreír Cómo escapar de ti Sin dejar de sentir Cómo burlarme a mí Sin dejar de sonreír Cómo escapar de ti Cómo escapar de ti